Eso lo he dicho, ya sabéis que siempre traigo código y están ahí en el final del vídeo, ¿vale? Mientras tanto vamos a estar viendo cosas por aquí, ¿vale? Porque tengo curiosidad por ver esta, mira, esta es una nueva que han puesto, ¿vale? ¡Guau! Está chulísima, ¿eh? Y también tenemos a Navia por aquí. Luego tendríamos a Furia, Charlotte... Este es Riot, ¿vale? Vamos a abreviar su nombre. Kiara por esta parte. A Lineth sí que la tenemos, ¿vale? Luego estaría Linei. Eso es. Por aquí tenemos a Fremineth. Neubileth. Enbaizu. Luego está Kaven. Mika. Deija también. No sé si hace algún gesto. Sí. Vaya tela. Alacen. Luego estaría Naya. Laila. A Laila la tenemos también, ¿vale? De hecho, bueno... Sí, Laila está. Faruzan. Trotamundos. Yauyao. Nilou. Zino. Candice. Luego Dori. Tignari también. Kamisato. Yilan. Nuki. Creo que Nuki hace un gesto también, mirad. Ojo, ¿eh? Cuidado. Eh... Shinobi. Koyei. Ella es Miko también. Tignari también. Bueno. Asinue. Eh... Yunjin. Bueno, si la pronunciación no es exacta... Ito por aquí. Gorou. Si mi pronunciación no es exacta, tampoco pasa nada, ¿eh? Eh... Joemilla también. Konjou. Sara. Eh... Raiden. Vale, ahí estaría. Eh... Kokomi. Toma. Luego estaría Sayu. Kamisato. Eh... Kaedara. Eula. Janfei. Lo tenemos al pedo. Ganjiu. Bueno, Ganjiu, un personaje muy querido por el fandom de Genshin Impact. ¿Vale? Eh... Luego estaría Xiao. Eh... Jutao. También Jutao mola bastante. ¿Eh? 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 Rosaria. Iba a decir Rosalía. No sé por qué, pero... Eh... Bueno, sí sé por qué. Rosa... Rosaria hizo Rosalía. Solo una letra. Cambio. Bueno. Eh... Zongli. Eh... Shinjai... Eh... Shinjian por aquí. ¿Vale? ¡Ojo! Bueno. Eh... Tartaglia. Tiona. Por cierto, tengo curiosidad. Dejadlo en comentarios. ¿Sabéis? Si conoces a alguien que tenga a todos los personajes. O sea, a todos, ¿eh? Eh... Por curiosidad. Diluc por aquí. Kiki por esta parte. Mona. Ketchin. Luego está. Benti. Eh... Sakarosa. Gonjul. Noel. Bennett. Bennett, por cierto, creo que es el que más veces me ha salido, ¿sabes? Eh... Xianglin. Beldou. Xinjiu. Ningguan. Ningguan. Este es el traje que le conseguí, ¿vale? Un traje especial. De edición limitada. Y luego tendríamos a Fitch. Eh... Razour. Bárbara. Lisa. Kaella. Y Amber. Vale. Vamos a probar a Val. ¿Vale? O Shogun Raiden, como queráis llamarla. Y vamos a ver... Bueno, esto va a ser épico. Ya veréis. O sea, manejar a Val siempre... Es tremendo, o sea... Pero bueno. Eh... Yo doy... Este va a ser el combate más rápido probablemente que hayamos visto en este canal, ¿vale? Lo que es que es tremendo personaje, ¿eh? Es brutal. Eh... Bueno. Vale, va. Vamos allá. Y ahí está. Vale. Empezamos, ¿eh? Que vaya el contador. Que no sé si hay tiempo libre. Bueno, no pone el tiempo, ¿no? Pero bueno. Ir controlando un poco el tiempo, ¿vale? Ahí tenemos. Luego es esto final. Aquí tenemos otro por aquí. Vamos con Bennett. Bennett. Ahí está. Eso es. Esto por aquí. Ahí lo tenemos. A un Shogun. Mira, mira cuánto quita por golpe, ¿eh? Ojo. Ahí está. Vale, aquí tenemos a otro. Ahora enseguida... Vale, le podemos hacer la ulti. Perfecto. Vale. Y ahora tenemos aquí un golem bastante fuerte, pero que no va a ser problema para nosotros, ¿vale? Porque, como ya os he dicho, tenemos a Val. Eh... Para las personas que están entrando, eh... Dentro de un momento voy a subir a Canal Secundario. Tres nuevos códigos que funcionan, ¿vale? Espero veros por ahí. Eh... Porque, bueno, estoy haciendo ahora directo en Twitch. ¿Vale? Eso es. Aquí estaría este. Vale, y queda ya el último, que es otro golem de estos. A ver. Vamos a ir por aquí. Ahí está. Esto de aquí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahí está. Tremendo. O sea, como veis... Eh... Ha sido en un momento. O sea, ha sido muy rápido. Pero es que ya os digo que este personaje es tremendamente fuerte. O sea... Eh... Vale, pues vamos a recoger las protogemas que dan. Por cierto, todos los códigos dan protogemas, ¿vale? Los que he estado mostrando. Y, bueno. Pues ahí estaría. También dejaré un enlace por aquí de mi canal principal, ¿vale? Por si queréis pasaros. Vale, os veis. Eh... Evento. Y ahora... Nuevas sensaciones. Recoger esto. Vale, ahí está. Lo repito, ¿vale? Vamos a la parte de ajustes. Eh... Vamos a ir a donde pone cuenta. Código de canje. Y aquí los vamos a canjear. Importante lo que os voy a decir, ¿vale? Estos códigos van a expirar... Mmm... Según la fuente que me los han dado, ¿vale? Eh... Pueden que expiren pronto, ¿vale? Estamos hablando de un día o dos. Aproximadamente. Entonces, bueno. Eh... Tenerlo en cuenta, ¿vale? Eh... Vale, pues este sería el primero. Vamos a canjearlo. Y como veis, eh... Funciona, ¿vale? Eh... Estamos a día 19 de enero, ¿vale? Importante. Siempre lo digo. Canjearlo lo más pronto posible, ¿vale? Eso es una recomendación que os doy. En cuanto suba a vídeo, irá a canjearlo, ¿vale? Eh... Vale. Siguiente... Eh... Código. Vamos a ir con este. Eh... A ver. Este por aquí. Eso es. También, para quien no lo sepa, tengo un canal principal. Sé que en el secundario subo... No subo vídeos con frecuencia, pero en el principal sí, ¿vale? Os dejaré por aquí un enlace para que vayáis a verlo. Eh... Después de, claro, canjear los códigos, ¿vale? Eh... Esto por aquí. Estaría esto. Y ahora... Esto por esta parte. Vale. Aquí tendríamos el segundo código, ¿vale? Eh... También funciona. Canje completado. Y vamos a ir con este de aquí. Eso es. Aquí lo tendríamos. Vale. Creo que no me estoy equivocando en ninguna letra, ¿vale? O sea, lo estoy poniendo tal cual es el código. Y aquí le damos a canjear. Y como veis, tres códigos que a día de hoy funcionan, ¿vale? Eh... Por eso digo, o sea, no quiero ver luego comentarios de los he canjeado, pero funcionan y los estáis viendo en el vídeo, ¿vale? Eh... Repito, 19 de enero. Aquí en España, pues, van a ser las cinco y media de la tarde, aproximadamente, casi las seis. Pero, bueno, eh... Que sepáis que funcionan, ¿vale? Y, bueno, dar a apoyar con like y comentarios, ¿vale? Vale. Bueno, pues, acabo de canjear los códigos, ¿vale? Eh... Los voy a poner en la parte final del vídeo, de lo que sería prácticamente casi acabando el vídeo y ahí los tenéis, ¿vale? Eh... Vamos a ver lo que nos dan de recompensa en la parte de correo. Recoger todo. Y como veis, bueno, nos dan 300 protogemas de estas, como estáis viendo. Eh... Moras también. Moras también.